Acción Bueno, acción decimos Acción, ciudad Bueno, arrancamos Los Barnabas Collins Música Cocaine Cocaine Will slow your rate In the scene se meina es I rate Cocaine Will slow your rate In the scene se meina es I rate Back in luck Back in luck Hey hermano Ponte a bailar Si yo se que a vos te gusta el Armada No le digas que No a esta canción Si yo se que a vos te gusta este estilo Reggae music para toda la vida Reggae music para toda la vida Los Barnabas Los Barnabas Los Barnabas Los Barnabas ¿Dónde está la gente? 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 Eso, gente. ¿Cómo va todo? Vamos, che. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Estamos de 10 para 11, creo, ¿no? Jamás que andrime en las calles. Yo tomo de la tierra lo que ella me da No comprendo por qué vos no me lo respetas Si lo mío es natural, para nada artificial Entonces no entiendo por qué me mirás mal Sin saber lo que yo estoy sintiendo Cuando agarro mi colega y lo voy prendiendo Y aunque todos digan que ella es ilegal No me importa lo que diga, piense el oficial, no, no, no Jamás canrime en las calles 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 Yo quería la chuta Jamai can't dream en las calles Jamai can't dream en todos los partidos Jamai can't dream en las calles Jamai can't dream ¿Qué problema hay si mi sencino te hizo nada mal? ¿Qué? ¿Qué problema hay si mi sencino te hizo nada mal? A ver, explícame cuantas muertes hay por fumar sin semina Oh no, a ver, explícame cuantas muertes hay por fumar sin semina No, 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 si yo tomo de la tierra que ella me da No compito por qué vos no me lo respetas Si no me lo es natural, no hará nada artificial Entonces no entiendo por qué me miras mal Sin saber lo que yo estoy sintiendo Cuando agarro mi colombo y la voy prendiendo Y aunque todos digan que ella es ilegal No me importa lo que digo, piense en la chuta No, no, no Jamai can't dream en las calles Jamai can't dream todas las calles Jamai can't dream en las calles Jamai can't dream 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 Bueno, estamos bien ¿Cómo está mi amigo Chiripi? De lujo Armageddon Time Mucha gente no cenará esta noche Mucha gente no tendrá justicia esta noche La batalla está cada vez más candente En esta ira, tiempo de armageddon Mucha gente no cenará esta noche Mucha gente no tendrá justicia esta noche Y pelea ahora también recuerda Nadie te guiará en el tiempo de armageddon All right Mucha gente no cenará esta noche Mucha gente no tendrá justicia esta noche Y la batalla está cada vez más candente En esta ira, tiempo de armageddon Mucha gente no cenará esta noche Mucha gente no tendrá justicia esta noche Y la alea está cada vez más candente En esta ira, tiempo de armageddon Y la alea está cada vez más candente Mucha gente no tendrá justicia esta noche Y la alea está cada vez más candente 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para acá, para allá, este ritmo me lleva a todas partes Para acá, para allá, con el reggae yo voy a todas partes Desde que me bailo a las vecinas ya llego Porque el reggae está sonando en el barrio Ponte a bailarlo así que este ritmo se hizo para vos No me, no, no me, no me cortes esto Te digo no me, no, no me, no me corten el reggae Y si a vos te gusta el reggae, grítalo, oh, oh, oh Y si a vos te gusta el reggae, grítalo, oh, oh Y si a vos te gusta el reggae, grítalo, oh, oh Y si a vos te gusta el reggae, grítalo, oh, oh, oh Y si a vos te gusta el reggae, grítalo, oh, oh, oh Para acá, para allá, este ritmo me lleva a todas partes Para acá, para allá, con el reggae yo voy a todas partes Para acá, para allá, me va para el niño, me lleva a todas partes Para acá y para allá, este ritmo me lleva a todas partes Un saludo a la gente de Polvorines, 28, no, eh, Granbur Saludo a toda la gente, loco Aguante, ¿a dónde querés mandar saludos? A la gente del cuadrado Ahí está, mandado Gente de Interpelate Don Bu, Asirio Él viene por la noche, descansa de día Él sale por la noche y duerme de día En la ciudad están hablando de él Hasta en los diarios lo nombran también Al vampiro Esta noche, mira para atrás Que te está siguiendo, Barnabas Digo la plaza, en el barrio, en la esquina Mucho más No te descuides, que te morderá Escucha lo que digo Si ahí anda el vampiro Anda buscando su cole Rabadabar, nabas, colis Llegó, llegó, llegó Ahhhh Digo la sombra está viniendo Te digo, mira atrás, te estás siguiendo Esta noche, mira para atrás Que te estás siguiendo, Barnabas Digo, anda a plaza, en el barrio, en la esquina, mucho más No te descuides, que te morderá Escucha lo que digo Siga y anda el vampiro Anda buscando su coliwit ¡Rabababar, Barnabas, Covins! ¡Llego, llego, llego! ¡Ahí anda, Barnabas, Covins! Anda en busca de su coliwit ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Achechechechechechechechechechecheche! ¡Barnabas! ¡Ahí anda! Barnabas, allá anda ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Achechechechechechechechechechechechechechechechechechecheche! Viene por la noche, descansa de día Él sale por la noche y duerme de día En la ciudad están hablando de él Hasta en los diarios lo nombran también ¡Ay, vampiro! Esta noche mira para atrás, que te está siguiendo el Barnabas Digo en la plaza, en el barrio, en la esquina, mucho más No te despides que te pondrán, escucha lo que digo Si ahí anda el vampiro, anda buscando su calling week Raba de Barnabas, Collins, llegó, llegó, llegó Tiene una noche, descansa de día, sale por la noche, duerme de día En la ciudad están hablando de él, hasta los diarios lo nombran también Al vampiro, esta noche mira para atrás, que te está siguiendo el Barnabas Digo en la plaza, en el barrio, en la esquina, mucho más No te despides que te pondrán, escucha lo que digo Si ahí anda el vampiro, anda buscando su calling week Raba de Barnabas, Collins, llegó, llegó, llegó Oh 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 tych, ese te ese te ese ¿ Shot, ese te ese te eres? esoo knign eso Uhr, bernaba collins bueno, nos despedimos del último temita tienen dokeno �ualdad o Hey hermano, ponte a bailar Si yo sé que a vos te gusta el Rabadab No le digas que no a esta canción Si yo sé que a vos te gusta este estilo Este estilo no se escucha en la radio Pero si está sonando acá en el barrio En tierra salta se escucha Rabadab Todo el día, todo el día Si se escucha Rabadab, ey Todo el día, todo el día Todo el día con el Rabadab Style, ey, ey Y todo el día, todo el día Todo el día con el Rabadab Style, ey, ey Y Rabadab, ey Rub, rub, rub Y Rabadab quiere la gente en el barrio Y Rabadab, ruiz Rub, rub, rub Y Rabadab quiere la gente en el barrio Dumb, ruiz Hey hermano, ponte a bailar Si yo sé que a vos te gusta el Rabadab No le digas que no a esta canción Si yo sé que a vos te gusta este estilo Este estilo no se escucha en la radio Pero si está sonando acá en el barrio En tierra salta se escucha Rabadab Todo el día, todo el día Si se escucha Rabadab Todo el día, todo el día, todo el día Con el Rabadab Style, ey, ey Y todo el día, todo el día Con el Rabadab Style, ey, ey Y Rabadab, ay, rub, rub Y Rabadab quiere la gente en el barrio Y Rabadab, right, rub, rub Y Rabadab quiere la gente en el barrio Y Rabadab, ay, rub, rub Y Rabadab, ay, rub Y Rabadab, ay, rub Y Rabadab, ay, rub Y Rabadab, ay, rub, rub Y Rabadab, ay, rub Ella es para poder bailar, si yo sé que a vos te gusta el Rabadab No le digas que no a esta canción, si yo sé que a vos te gusta este estilo Este estilo no se escucha en la radio, pero se está sonando acá en el barrio En terrazadas se escucha Rabadab, todo el día, todo el día si se escucha Rabadab Todo el día, todo el día, todo el día con el Rabadab style Y Rabadab, todo el día, todo el día, todo el día con el Rabadab style Y Rabadab, y Rabadab, y Rabadab, y Rabadab Eso, los Barnabas Conexión los saludan che, aguante, salute ¡Numbre uno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!